¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡En la presencia! Tu piel es mi mamita y me recuerda Sabes cuando lamento tenerte que dejar Y luego me decías Conmigo nada más, conmigo nada más ¿Dónde vas a alcanzar? Sabes que no te lo cante, no te lo cante Llevarte en contacto de ese rato Sabes que no te lo cante, no te lo cante Llevarte en contacto de ese rato No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí No se diga que solo quieres sentir Porque tú solo eres una mujer ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Dice! ¡Go! ¡Venga el sabor! Y ahí quedó, recuerden...